¿Cuál no? Me parió el chef, no. Uy, no. Uy, lo descalabraron por otro lado, güey. Miras, no pela un tiro, hijo de puta. Miras. Parece, hermano, SNF. Embelees. No, ese hijo de puta. Yo estoy snipeando de recocha, re malo, güeyón. No, no. Miras. Y te la hagas del puta, Izvi. Solo sirve si es para decir tante. Uy, no. Voy a recargar. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Uy, no. Voy a recargar. No te vayas No te vayas Me tanqueo dos veces, marica, ese puto delato no te vayas Si, ¿cuándo hay que me regalar? ¡Presesa! No, 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 no. No, 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 no. Como quien dice, para no pelarlo marica, mejor más seguro. Server closed. Entre, entre, chupeta. No, 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 no. Nadia para hacerlo. No, 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 no.